hola locos de los perfumes hoy vamos a un vídeo pues de esos muy especiales en los que se crea un poquito de diferentes opiniones verdad que sí bueno es muy importante que cuando compartimos nuestra opinión ya sea de los perfumes o de cualquiera de nuestras compras seamos sumamente sinceros en aquello que nos gusta y lo que no nos gusta lo que no nos gusta no pasa nada porque lo contamos como se lo contamos a una hermana a nuestra madre oa cualquier persona de confianza y por eso siempre os invitamos a que vosotros compartáis vuestra opinión con sinceridad que aquí nadie se ofende siempre con respeto pero con sinceridad que es muy importante entonces yo hoy os traigo algunas decepciones en estas compras que prácticamente casi siempre son a ciegas y toca bueno pues quedarte con una cara de cuadro porque no hemos acertado y yo en esto siempre os quiero ser sincera al 100% por supuesto si no estáis de acuerdo conmigo poniendo por ahí abajo y repito esto no es para que no compréis este o aquel o el otro perfume sino simplemente para que antes de hacer vuestra compra probéis las cosas para no llevaros decepciones empezamos no pues quiero empezar con acuolina bueno es verdad que anteriormente he comprado un par de perfumes más de acuolina los cuales ya os los he ido un creo que he publicado uno me falta otro acuolina no es lo mío por el tema de ese olor a plástico que en otros vídeos gente relata como olor a muñeca recién abierta pues a mí ese olor a muñeca recién abierta me huele a plástico que no me gusta nada cuestión de gustos porque hay gente que decir que le encanta pero mi horror llegó cuando descubrí el perfume de acuolina black sugar ahí va madre mía perfume black sugar el cual viene a tener cuidado que este perfume está en sección femenina vale es un perfume en principio para mujer de esta línea madre mía pues a este perfume le suman veréis madera de out cuero incienso mirra vainilla y frambuesa por supuesto con ese olor de plasticado de muñeca recién abierta pero aquí esto es una muñeca del terror porque directamente es un perfume que me ha resultado inaguantable ya no los otros que dice es bueno es que vale ese olor a muñeca recién abierta que me a mí me cansa pero este con esa madera de out mira que a veces la mierda me gusta el incienso me gusta los perfumes de cuero me parecen particulares pero hay algunos que me gustan pero en este caso sumado a esta madera de out ha sido lo más terrible difícil de llevar del mundo yo creo que cuando compré el perfume la persona a quien se lo compré vio el cielo abierto porque se sorprendería incluso de que alguien se lo comprara eso sí después de este vídeo le decimos adiós porque le pienso buscar un buen hogar o sea que espero que haya alguien a quien le guste mucho porque intentaré decirle adiós victoria secret victoria secret bueno es verdad que muchas personas me han dicho que efectivamente pues por madrid tiene que haber tiendas físicas de victoria secret en el que también vendan sus perfumes pero muchas veces incluso esto se hace difícil cuando vives lejos del centro de madrid entonces bueno pues yo me compré este y otros perfumes de victoria secret en esos momentos en el que victoria secret pone los descuentos porque de por sí los perfumes de victoria secret podríamos decir que son caritos vale están caros al menos aquí en españa ya te lo compres en la tienda física o en la página web son caros en mi opinión compré este y otros perfumes de victoria secret en esa ocasión otros me fueron interesantes este me fue insípido quiero que veáis el precio porque lo que os voy a enseñar tiene un coste de 20 libras que al cambio en euros es más aquí se ve 20 libras y no te vienen ni con caja ni nada este perfume se llama pink pink gold o de parfum ahí está de victoria secret en este caso es un perfume como digo insípido primero o de parfum que la duración no tiene ni de lejos lo de uno de parfum y lo poquito que decían de este perfume es que contiene ámbar cristal y esas ámbar cristal qué leches es un ámbar cristal bueno pues cuando lo hueles ni huele a ámbar mira ámbar cristal y vainilla lo pone por aquí atrás pues ni que ámbar cristal ni vainilla cuando lo pruebas es ese tipo de aroma de popurrí de perfume que incluso voy a ser cruel incluso los perfumes de los supermercados que vienen en plástico están mejor definidos los aromas tienen un aroma más definido más agradable y demás no cuando yo lo vuelo digo pero y esto que es tan valorado que estaba porque es que encima al parecer según leía en las notas de victoria secret era un perfume que ya tenía unos años pero que era súper deseado súper querido por los seguidores de victoria secret y querían que volviese y lo rescataron bueno pues ya os digo que es un aroma indefinido poco no sé poco para valer tanto directamente esto es un tamaño de 30 mililitros 30 mililitros 20 libras que para un perfume que digo hay tres millones de perfumes mejores que este perfume en mi opinión con lo cual directamente creo que aquí es dinero tirado aunque lo encuentras en oferta no merece para nada la pena y muchas veces lo comentamos chicos chicas la perfumería nicho es muy particular y por supuesto vamos a dejar claro que está muy 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 claro que por ser perfumería nicho y valer bastante más cara que la perfumería comercial no quiere decir que nos vayamos a encontrar perfumes mucho mejores y este es el caso madre mía de viredo viredo mumbai nose cuando pruebo los perfumes en estas muestras doy gracias de probarlos en muestras y no gastarme lo que valen algunos de estos perfumes este es un ejemplo porque si habéis visto las distintas reseñas que os que os comparto pues tenemos perfumes de montaldi de mancera de otras marcas digamos poco conocidas más o menos conocidas de perfumería nicho y cuando no lo valen no lo valen y yo os lo digo si es cuestión de gustos porque a mí me hace mucha gracia que este tipo de perfumes yo te doy esta opinión pero luego depende de a quién ves te cuentan de que es un perfume que arrasa que conquista que 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 es impresionante que atrae que nos y digo y yo cuando lo vuelo digo estamos oliendo el mismo perfume pues yo me quedo muy sorprendida será como dicen algunos que no tengo la nariz refinada o cualquier ese tipo de cosas pero lo cierto es que probar tan siquiera la primera vez este perfume llevándolo puesto fue un trabajo monumental porque ya os digo que después de saber no me lo vuelto a poner mi experiencia con este perfume fue que lo llevaba puesto intenté incluso echarme una mini siesta y me era imposible de la peste que tenía puesta aquí sí que digo esa palabra porque es que realmente yo llevándolo puesto sentía que olía mal el mal olor me estaba revolviendo el cuerpo me hacía sentir fatal hasta que dije hasta aquí y de quitármelo como pude porque es que encima muchas veces los peores olores son los que más me quedan en la piel entonces directamente esto os diría pero si estáis interesados y no sabéis quién tiene razón si esta pobre mujer que no tiene ni idea de perfumes que os está diciendo que huele mal y luego otro gran youtuber que os dice que es impresionante que vais a conquistar con este perfume me río porque es que vale hay gustos para todo entonces lo mejor es que busquéis muestras o lo probéis en perfumería para que no os llevéis extrañas sorpresas un perfume que nuevamente tiene un exceso de madera de un animal que huele a establo como suelen decir davana sándalo y la dano en el que tenemos un perfume que por favor ni regalado menudo perfume y madre mía estos vídeos yo lo sé pero es que perdonadme pero es que de verdad es es lo que siento cuando os cuento estas cosas porque las he vivido las he vivido en mi piel y de un perfume con un olor de peste realmente a un perfume que no huele a nada es el olor limpio de la nada esto es muy difícil de explicar porque aquí tengo el perfume stark otro de ese tipo de perfumería nicho rara extravagante especial stark parís el perfume pio de eso y ahí está madre mía mira que nos cuentan de este perfume nada que tiene notas atalcadas almizcle notas amaderadas y notas animales es que encima cuando lo describen nos cuentan tan poquito que dices que me estás contando nada y menos pero cuando yo lo pruebo digo esto que es mira probarlo llevarlo puesto fue una experiencia de la nada porque realmente a lo que huele cuesta mucho explicarte a qué va a oler este perfume a que era de spray calla calla porque este perfume huele limpio vale pero esto es un limpio de acabar de planchar la ropa nada más salirte del baño que tú sientes que estás limpio y nada más tal cual ponértelo es sentir que te has puesto el perfume pero que pero de una forma tan insípida tan débil tan frágil que de verdad dices dónde están las notas atalcadas dónde están almizcle y las maderas por lo menos y el tono animal es que dónde está el tono animal que ni siquiera notó la presencia animal es muy difícil de describir creo que ha sido una de las reseñas más difíciles de describirlas a vosotros aún no la he publicado a ver si poquito a poco porque tengo mucho pendiente de publicaros os lo publico pero de verdad quien sea de entre en esta perfumería os diría al menos en este perfume que es muy muy de no ir a ciegas vale una opinión que iba cuando lo compré y lo probé me puse a hablar con él de un con un amigo de este perfume y dio la casualidad que él lo había comprado gracias a dios en el tamaño más pequeño y por qué no le pregunté antes verdad hay veces que dices tendría que haberlo preguntado porque madre mía y me dice que a él se lo regalaron un tamaño más pequeño y que cuando claro como era un regalo pues no lo iba a devolver ni nada pero se quedó casi como yo de tal modo que a él que le gustan los perfumes con mucha personalidad con mucho plante aunque sean raros de esos extraños pero le gustan sintió esa ese aroma de la nada y lo usa como ambientador del coche simplemente para que el coche huela a limpio creo que tengo que decir que es eso es lo más triste que le puede pasar a un perfume que termine de ambientador del coche que termine de ambientador del coche porque y encima un perfume caro nicho se tiene que acabar así por favor qué lástima qué pena oye por cierto vosotros habéis terminado algunos de vuestros perfumes un regalo o algo que os han regalado que habéis comprado ha terminado de ambientador del coche contadme lo que por lo menos me río un rato porque con estos perfumes lloro de verdad que sí y el último perfume cinco perfumitos el último perfume precisamente cuando hacía la os presenté la reseña muchas de vosotras me decíais y no fuisteis una fuisteis varias me decía y si me llega a pasar a mí lloro y de verdad es que dan ganas de llorar quizá y aquí no es la culpa ni del perfume ni de este agua perfumada de chanel número uno sino muchas veces de esa equivocación a la hora de presentarnos las cosas yo en una parte me arrepiento de haberlo comprado pero por otra parte no me arrepiento porque cuando yo os presento las cosas por lo menos quienes nos veis o aquellas personas que buscan una información antes de comprar nosotros damos ese aviso verdad y es que pues si es verdad que cuando ciertas páginas presentaron el agua perfumada de chanel número uno nos lo presentaron precisamente como un agua perfumada dior tiene un agua perfumada de hace ya bastante tiempo pero la tiene la lolita lempica que se también es una decepción tiene un agua perfumada que es para bebés pero tiene un agua perfumada hay aguas perfumadas que huelen bastante tienen bastante intensidad de duración y todo eso pero por lo normal en esas ciertas páginas no ponen tratamientos de belleza porque nos podríamos ir a la a el mercader de venecia que tiene cremas de manos perfumadas a que no aparecen en en estas páginas que nos dan las noticias de perfumería a que no de ti que tiene cremas perfumadas tienen muchos productos perfumados y aparece ahí verdad es que esto ni tan siquiera es una bruma corporal no es un cómo se llaman estas no me acuerdo un body mist no está como body mist se supone que esto es un tratamiento de belleza en formato de agua perfumada para rociarnos la cara rociarnos el busto el cuerpo y que los efectos de los ingredientes que tienen te afecten a la calidad de tu piel vallas rojas rosa camellia rosa en un agua perfumada que dura muy poquito que tiene un alto costo de al menos en la página de chanel de 105 euros en el momento en el que yo lo compré y que te duele en el alma porque sinceramente hace no mucho me mandaron una crema que tiene efecto anti arrugas para el cuerpo que ya me costa que ya tiene un precio no me costó porque me lo mandaron de 79 euros y ya me parece cara pero si yo quiero una crema corporal anti arrugas pues voy a utilizar esa crema no voy a utilizar un agua perfumada que a la vez tengo que compaginar la utilizarla junto a otros tratamientos de belleza ya os digo que aquí la culpa no es de chanel porque si nos vamos a la página de chanel y leemos toda la información está perfectamente explicado que es parte de un tratamiento de belleza pero aquí me pongo en el caso de muchas veces la desinformación o una información equivocada que a veces recibimos oa veces damos yo aunque por supuesto me duele el precio que gasté en este perfume no me arrepiento porque os doy una información pero que sirva también sí que está la decepción porque me hubiera encantado es que me hubiera costado muchísimo que chanel nos presentará un nuevo perfume una nueva línea verdad ni el chanel número 14 ni el número 5 ni los madmoises no un nuevo perfume en esta línea hubiera sido una gozada no sabemos si más adelante sacará un perfume de esta misma línea que sería lo chulo verdad porque me hubiera súper encantado y esa es también una decepción que no sea un perfume porque lo hubiéramos gozado con un o de parfum uno de parfum ojalá chanel número uno y si lo presento en este vídeo ya os digo que no es por esto que es un tratamiento sino por el hecho de muchas veces esa desinformación entonces bueno yo como siempre os lo lanzo aquí todo os cuento todo siempre con toda la sinceridad del mundo para que vosotros sepáis muy bien lo que estáis comprando por supuesto esperaré vuestras opiniones por favor sed buenos y no te olvides has usado algún perfume de ambientador de coche se mala cuéntame lo que no pasa nada aquí nos respetamos todos en esta comunidad del perfume un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós